Tenemos un sueño país, una idea de Chile, que valientes mujeres y hombres, iluminados por la estrella de la renovación, comenzaron a construir hace 26 años. No ha sido fácil, pero nuestra firme convicción por lograr eso que tanto anhelamos, nos tiene aquí, con más energía que nunca. Y es por eso que hoy te damos las gracias. Gracias a ti querido y querido simpatizante y militante de Renovación Nacional, por el esfuerzo que día a día haces por llevar nuestro mensaje a cada puerta de cada chileno y chilena. Y cómo no dar gracias a Andrés Alamán, fundador y gestor de nuestro proyecto colectivo. Gracias Andrés por tu entrega y pasión. Y estoy seguro que desde La Moneda podremos seguir cambiando Chile y transformándolo en un país más justo, fraterno e inclusivo. Firme, firme con Chile, con tu futuro, con tu unidad, porque somos los mejores, un país de emprendedores, otro Chile, Chile, como tu Andrés Alamán. Firme contigo, firme con Chile, firme con lo que podemos lograr, más progreso, más educación, por un Chile mejor, con tu Andrés Alamán. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!